Buenas tardes, presidenta, señorías. Yo mis primeras palabras quisiese que fuesen de reconocimiento, admiración, ánimo y esperanza a las miles de personas que nos están viendo, que llevan luchando por el olvido y por el silencio muchísimos años, que son las auténticas víctimas de la sustracción y del robo de bebés en el Estado español. Hoy no pueden estar aquí con nosotros, pero desde aquí os garantizo a todos vosotros y vosotras que os tenemos muy presentes. Ha sido vuestro esfuerzo, vuestra penacidad, también vuestro sufrimiento el que ha hecho necesario que se debata en este Congreso a los Diputados esa iniciativa o esta proposición de ley que sois vosotros y vosotras autores. Por tanto, esas palabras de agradecimiento, de admiración, de ánimo y, sobre todo, de esperanza a todos vosotros. Pero el problema yo creo que siempre hay que dimensionarme. No con estimaciones, no me gusta hacer estimaciones, siempre me gusta hacer uso de datos oficiales, el único que he encontrado. Un auto judicial de la Audiencia Nacional que cifra hasta el año 52 en 30.000 las personas robadas, los niños y las niñas robadas en este país. Un auto judicial. Todos sabemos que si esto es hasta el 52 corresponde al robo de mujeres republicanas en este país. Del 52 para los inicios de la democracia española se continuó la impunidad y se continuó el crimen del robo de bebés en España. Por tanto, esta cifra es una referencia de que el problema existe, porque hay quien considera que el problema no existe. El problema y el drama y el sufrimiento ha existido y sigue existiendo. Y esto es una cifra de referencia exclusivamente. Se podría multiplicar hasta por 10, pero no soy yo. A mi persona ni al grupo socialista a quien no nos corresponde dar información de esta cifra o cuantificarla en cuanto a su dimensión. Señorías, en noviembre del 2018, esta Cámara debatió esta proposición de ley. Nos sentimos totalmente satisfechos de ese debate, porque hubo unanimidad en esta Cámara. Todas las fuerzas políticas de izquierda, de derecha, de centro, nacionalistas, no nacionalistas, todos dimos el sí a la toma en consideración de esta proposición legislativa. Un éxito total, que nos hizo ver que el camino estaba muy allanado y que, desde luego, lo íbamos a conseguir en poco tiempo. Sucedió lo que sucedió. Se tuvo que convocar elecciones y hoy estamos en otra legislatura. Bueno, pues bien, esa unanimidad se ha roto por desgracia. Yo creo que es algo muy señalado. Y se ha roto por la ultraderecha de este país, que ha pedido el voto en contra y que, evidentemente, eso significa que va a votar en contra de esta proposición de ley. Una derecha negacionista, al estilo de Trump, del Bolsonaro, de Boris Johnson. Vaya referencias que tienen ustedes, señorías. Una ultraderecha que niega a los científicos, que niega el cambio climático, a los historiadores, que niega los bebés robados. Una ultraderecha que niega, porque se dedica a blanquear al franquismo, la etapa más sórdida que hemos vivido. Para blanquearlo, al franquismo niega la persecución, la represión, por razones políticas, por razones ideológicas, por razones de género, que tuvo lugar durante el franquismo, a partir de la guerra civil y durante incluso la impunidad, como he dicho, continuó en los primeros años de la democracia. Una ultraderecha que, por negar, niega, y estamos en una semana muy señalada, la del colectivo LGTBI, la del orgullo, niega la represión a la homosexual en este país. Para ello, los maricones vivimos entonces en un paraíso, en un paraíso de Ikea, lleno de armarios con candados bien cerrados, que es lo que significó esa etapa sórdida para nosotros, de falta de libertad. Así que le pido al señor Abascal que no defienda nunca más a los homosexuales en esta Cámara. Aquí estamos los homosexuales para defendernos. Sabemos defendernos. Y además con razones de fuerza y contundencia. Y luego, por otra parte, una ultraderecha que, a su vez, hace oídos sordos a lo que son los organismos internacionales, que no están requiriendo actuar como a Naciones Unidas, como al Parlamento Europeo o a instituciones españolas, como el propio defensor del pueblo español. Todos nos piden, nos exigen intervenir contra el olvido, contra el silencio. Y la ultraderecha también lo niega. Niega esas exigencias de organismos internacionales que luchan por la paz y por la justicia en el mundo. Bueno, pues bien, los socialistas hemos firmado esta proposición, al igual que lo hicimos antes. Porque sabemos que hubo robos de bebés. Porque se robaron bebés. Y porque se robaron bebés, somos partidarios de que se investigue, se conozca la verdad. ¿Tienen miedo ustedes a la verdad? ¿Tienen miedo a que se descubra quiénes pudieron ser los autores de ese crimen? Nosotros no. Nosotros queremos que se investigue. Por otra parte, porque somos y sabemos que se robaron bebés, queremos que se haga justicia. Y que sobre las personas o los presuntos criminales recaiga el peso de la justicia. Y que, desde luego, se le aplique la ley como hay que aplicar. Aquí nadie se impune. Todo el mundo que lo hace lo tiene que pagar. Y más crímenes como los que estamos hablando. Porque, evidentemente, hubo robos de bebés. Los socialistas consideramos que hay que reparar a las víctimas. Hay que reparar moral y, en la medida de lo posible, su derecho a la identidad. Hay que conseguir que encuentren a sus padres, a sus madres, a sus hijos, a sus hijas. Y porque hubo bebés robados en este país, somos partidarios de establecer la norma que impida que esto vuelva a ocurrir. Esto jamás puede volver a ocurrir. Y esta proposición de ley incluye un nuevo marco normativo y legal. donde se califica de crimen de lesa contra la humanidad a estos crímenes. Para que no prescriban, como se está utilizando la fórmula de la prescripción en estos momentos. Por tanto, creemos necesario que se reconozcan a las víctimas y, como tales, sus derechos. Muchos creemos necesario que haga y que haya una justicia y una tutela judicial para que las víctimas se puedan defender. La gran mayoría de familias muy vulnerables que venían de la pobreza. Que venían, en muchos casos, de madres solteras. Y quiero hacer un homenaje a esas madres solteras que tanto sufrieron durante el franquismo. Pues bien, creemos necesario que haya una tutela judicial y que haya sujetos obligados. Y esto quizás le moleste un poco a la ultraderecha. Y los sujetos obligados son aquellos que tienen que abrir los archivos. Que tienen que abrir las cajas donde se sabe y donde figura quiénes fueron autores y cómo lo llevaron a cabo. Esa norma es fundamental. Ese nuevo marco normativo es fundamental. Y luego incorpora una serie de herramientas. Herramientas como es una base de datos de ADN. Como es una fiscalía especializada. Como es una policía judicial adscrita a esta fiscalía. Que se financien las exhumaciones. Por cierto, estamos en una situación tan casquiana. Que de vez que fueron robados, que figuran en tumbas teóricamente, se han abierto el féretro y no había nada. Y si había algo, desde luego, por las pruebas de ADN, no eran las personas identificadas. Por tanto, es necesario ese banco de datos de ADN, esas exhumaciones. Es necesaria una comisión estatal del derecho a la identidad. Voy a concluir en definitiva las herramientas necesarias para desarrollar el nuevo marco normativo. Y yo voy a concluir agradeciendo a los autores. Y los autores son Todos los niños robados son también mis niños. A Soledad Luque, su presidenta. A la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina. A las ONG internacionales y nacionales que han apoyado, como ha sido Amnistía Internacional o Proderechos Humanos España. A todas las asociaciones que hay por todo el territorio español de víctimas de este robo de bebés. Quiero lanzar ese mensaje de agradecimiento y garantizarles que en esta legislatura la aprobaremos definitivamente. Porque es necesario garantizar... Señor Hurtado, tiene que terminar, por favor. Es necesario garantizar el derecho a la verdad, el derecho a la identidad, el derecho a la reparación. Y eso lo vamos a conseguir con la aprobación y puesta en marcha de esta ley. Gracias. Gracias, señor Hurtado. Gracias, señor Hurtado.